Buenos días Jordi Santiso, bienvenido una vez más a EUD Business School y muchas gracias por recibirnos y poderte hacer esta pequeña entrevista e introducción al seminario que vas a dar hoy. Gracias a vosotros. ¿Cómo es el día de un director de recursos humanos? Bueno, pues supongo que en cada compañía es diferente. Al final por mi experiencia y sobre todo la actual en entornos internacionales, pues tratamos un poco de ser garantes de todas las políticas que de alguna manera diseñamos y que creamos un poco acompañando al negocio, asegurarnos de su implantación, apoyar desde todas las partes, desde la parte de la incorporación, reclutamiento, formación, desarrollo y luego al tratarse en negocios, en mi caso de retail, pues de ser cercano, de darles mucho calor, de acompañarles en el día a día, en cualquiera de las posiciones, desde la posición más alta o de mayor responsabilidad hasta la persona que trabaja con nosotros poquitas horas. No solo eres director de recursos humanos como tal, sino director internacional de recursos humanos. ¿Cómo es el trabajo con diferentes culturas, aunar fuerzas para el mismo objetivo? Bueno, a priori puede parecer que es más complicado. En mi caso personal y en mi experiencia personal es muchísimo mejor, es enriquecedor porque nosotros tenemos un hándicap que es que viajamos mucho, estamos más de 150, 200 días al año fuera de casa, pero tenemos esa capacidad de oler, de ver, de escribir, de conocer cosas diferentes, colores, sensaciones. Al final todo eso te enriquece. Al final yo entiendo que parte de mis equipos creen que yo soy el que les enseño, pero yo aprendo mucho de ellos. Al final tienes muchas posibilidades de llevarte cosas de un sitio a otro, de países que están más en recesión, de países que son muy booming y que están creciendo, de países mucho más consolidados y mucho más senior. Es muy, muy enriquecedor y a nivel personal es absolutamente fantástico. ¿Competencias? ¿Las competencias más importantes para que tienes que adquirir para ser un buen director de recursos humanos? No es una pregunta fácil. Yo te diría las que yo creo, o al menos las que a mí me funcionan. Y creo principalmente en una, que es el impacto y la influencia. Es decir, el sí porque sí está un poco caducado el tener una directriz y se tiene que seguir, el tener un timing excesivamente cerrado. Es decir, yo creo que estamos en una era donde nos estamos cuestionando todas las políticas de mucho peso en recursos humanos y que son de los años 80 y de los años 90, evaluaciones de desempeño, 360, control. Al final estamos yendo hacia una fase quizás un poco más soft. Soft en el aspecto de trabajar en el día a día, no esperar a un periodo concreto para decir qué es lo que va bien y qué es lo que va mal. Generar un entorno donde la empatía y la asertividad estén muy medidas, donde puedas decir tu verdad sin que duela más allá. Y sobre todo generando impacto e influencia. Es más lento, cuesta más, pero es altamente más efectivo. Para llegar a todo ello, hablamos que ahora la formación está muy presente en todos los jóvenes. Son los mejores formados, incluso también son una generación en la que la formación de posgrado está muy presente. ¿Cuál cree que es la importancia? Bueno, yo creo que es importante. Al final, y la frase no es mía, obviamente, el saber no ocupa lugar. Y yo creo que el que tengan una especialización, y más como en el área de recursos humanos, que cada vez está más cerca del negocio, que ya no es aquella jefatura de personal, en las plantas bajas, en las zonas oscuras, donde solo se hacían trámites administrativos, sino que, bueno, que gracias a Dios formamos parte de la estrategia y además a mí me gusta decir que somos los principales responsables de poner sentido y sensibilidad cuando a veces en una reunión, en un comité de dirección, se nos puede escapar ese pequeño detalle que para nosotros es importante. Es importante que adquieran esos conocimientos, que conozcan el método, pero es verdad, y en el seminario se verá que yo voy a ser muy insistente en que trabaje en su actitud con C. Nos comentas que el departamento ha evolucionado hacia una formación mucho más multidisciplinar. ¿En qué estado se encuentra? ¿Ha cobrado más importancia en los últimos tiempos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y quiero pensar que sí, porque al final eso es un poco a lo que me dedico. Yo siempre, y esto también genera bastante impacto en los seminarios, en las clases, les digo que de per se el departamento de recursos humanos no tiene ningún sentido. Y me explico. Que alguien de fuera que no es especialista en tu área te diga con quién tienes que trabajar, cómo formar con quién tienes que trabajar e incluso asesorarte en quién tienes que desvincular, a priori no tiene sentido. Entonces nosotros lo que hacemos es aportar método, aportar técnica, y aquí es donde estamos creciendo. Ya no seleccionamos con víscera o con feeling o con estómago, como dicen en algunos países, y lo hacemos un poco más científico, trabajamos en un aspecto competencial, intentamos ofrecer candidatos mucho mejores, intentamos formarles, intentamos desarrollarles, intentamos que crezcan, que hagan lo que quieran, pero que lo hagan con nosotros. Yo creo que este es el camino, o al menos es el camino que a mí, insisto, pienso que es así, pero me gusta pensar que es así. ¿Qué consejos le daría a las personas que están interesadas en la formación, en recursos humanos? Bueno, principalmente que la hagan. Yo creo que es una área muy bonita, que es muy, no sé, me parece que es completa, que aprendes de negocio, que aprendes de personas, que aprendes temas financieros, que ves el negocio funcionar, es muy transversal, acompañamos a la gente desde el principio hasta el final, y creo que esto, casi ninguna otra área tiene esa capacidad de verlo. Por eso, y tiene sentido, hayamos pasado de las catacumbas, de alguna manera, a una visión un poco más visible, a poder aportar cosas, tenemos cosas que decir y queremos estar allí. Cambiando de tercio y acercándonos al seminario de hoy, ¿qué objetivo tiene? Bueno, el seminario como tal, yo sé que suena pretencioso y yo siempre inicio mis seminarios, si vosotros me conocéis hace muchos años, gestionando un poco las expectativas, al final yo no les voy a contar posiblemente muchas cosas que no sepan. La diferencia va a estar entre las cosas que saben y que ponen en marcha, o las cosas que simplemente saben y ahí se quedan. Yo creo que la diferencia de mañana va un poco por ahí. Sería, como te decía, altamente pretencioso decirles que ahí van a salir con los cuatro tips para mañana conseguir el trabajo de su vida. Posiblemente no estaría aquí y estaría forrado, no es el caso. Acompañarles, lo que te digo, desde la parte artesional, por supuesto tendrán tips, por supuesto pensarán y por supuesto deben de salir de allí, en mayor o menor medida, con un plan de acción personal, pero sobre todo saldrán con run-run interior, saldrán con cosas que ellos mismos decidirán si quieren poner en marcha o no. Eso ya es personal. En cuanto al plan de acción personal y viviendo en la época que vivimos, que las nuevas tecnologías están presentes en todo momento de nuestra vida, ¿cómo afecta a la hora de buscar trabajo? Pues fíjate, yo creo que afecta en positivo y en negativo. Al final, yo creo que esto va a sonar como muy de mayor, pero estamos en una era donde las cosas las queremos ya, donde nos hemos acostumbrado a veo esto y lo quiero. Entonces, esto está generando, dentro del proceso de búsqueda de trabajo, por ejemplo, que la curva emocional sea trepidante. Es una montaña rusa. Me levanto por la mañana y esto lo cuento en el seminario, leo una oferta que soy yo, que dices, ¿por qué no han puesto mi nombre? Y me apunto y me voy a tomar un café y vuelvo y de repente está en rojo y no lo entiendo. Entonces, mis emociones se han ido arriba, se han ido abajo. Yo creo que esa celeridad, en el caso de España o de países donde la bolsa de candidatos es tan grande, hace que todo vaya muy rápido. Yo creo que esto nos afecta un poco a todos, al candidato y también a la empresa. Creo que tenemos que ir con cuidado, debemos aprender un poco más y poner un poco más de cariño, yo creo. Y ya para finalizar, una pregunta personal, ¿qué competencias busca en sus futuros trabajadores? Mis futuros compañeros, más que trabajadores. Yo, y esto también va mucho con la edad, yo creo que tienen que tener una ambición medida, tienen que reírse, tienen que disfrutar, tienen que pasárselo bien, tienen que, les tiene que, les tiene que llamar mucho más allá que la posición o que, o que, o la vocación propia que tengan, yo creo que, y más en el área de recursos humanos. Es importante lo que hacemos, pero es muy importante cómo lo hacemos y el cómo lo hacemos es difícil de tapar. El qué hacemos es, te puedo contar un método y más o menos te lo puedo vender, pero en el día a día y volviendo al entorno internacional, donde al final, pues, tú te acuestas con México y te levantas con China, como es mi caso, te tiene que encantar y te tiene que gustar estar ahí, te tiene que gustar tener transversalidad. Y por encima de todo, y yo lo repito mucho, que sean creativos, que nos despierten la chispa, que los grandes currículums nos alucinan, pero las grandes personas nos alucinan más. Muchísimas gracias. A vosotros.